Los montones de arriba Los montones de arriba Los montones de abajo Se ve esto acá Se ven las nubes En las montañas En las montañas Que rubio Los americanos En la montañas En los montones En el centro Y en las montañas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos acá en la piedra, en la cabaña de Tomás, mi compadre, primo Tomás. Gracias. Por fuera. Precioso esto acá. Linda. Música 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 Música